¿Qué ha tenido dificultades? Ha tenido dificultades, no serios, pero ha tenido dificultades. Eso hay que reconocerlo. Estamos trabajando en una propuesta que sí la vamos a elevar al Consejo Deliberante de un trabajo que ya lo habíamos planteado con bomberos voluntarios. Estamos comprando los móviles y hay datos que no son ciertos de la llegada de la emergencia en la vía pública. En cuanto a la cantidad de minutos, creo que en algunos casos se agrandan y se ponen una cantidad de minutos que no es la realidad. Pero bueno, creo que no podemos estar en esa discusión. Tenemos dificultades con esto, es cierto, y lo vamos a solucionar. Y rápidamente, porque la verdad que es un problema que tenemos que abordar rápidamente, lo hablamos con bomberos, era un poco la estrategia que teníamos. Teniendo en cuenta los problemas serios que usted menciona, ¿por qué extendieron la prórroga por cuatro meses? Porque no hicimos, digamos, desde el Estado no es fácil comprar. Es decir, yo adquiero algo, armo algo rápidamente. No es como en el sector privado, que uno puede dar respuestas rápidas. Bueno, acá hay que evaluar. O compramos las ambulancias, estamos en un proceso con la Provincia de Buenos Aires y con el Gobierno Nacional de que nos transfieran algunas ambulancias. Uno trata también de ahorrar, en algunos casos, como ese es el tiempo por el que nos dilatamos. Y no tenemos que hacer una licitación rápidamente o una compra privada. En cuanto a los minutos, ¿usted cree que entonces Vital cumplió con los 15 minutos que estipula la Organización Mundial de la Salud? No, es que en algunos, yo leo puntualmente, en algunos casos se ha llegado, sí, un poco tarde, pero otros casos que aparecían varios minutos y no era así porque nosotros tenemos ese dato en DPU y no es así. Por eso hay algunos que son datos ciertos los que ustedes manejan y hay otros que no. ¿La demora entonces tiene que ver con la constatación de parte de DPU para poder llamar la ambulancia? No, creo que a veces se va desvirtuando en el lugar que se está, que pasan información que no es correcta. Digamos, bueno, pero creo que tiene falencias el servicio. No muy graves, pero tiene falencias y hay que modificarlo. ¿Pero tiene que llegar un móvil de DPU para avisar que envíen la ambulancia? Digo, por el otro día en un accidente hubo vecinos que decían que tuvo que llegar el móvil de DPU y ahí de un móvil llamó a la ambulancia. No, no, no tiene que llegar el móvil de DPU. Pero eso no es así. Cuando llama a un vecino se dispara directamente a la central para traer la ambulancia. Esto es así. Hay casos donde no se sabe realmente si hace falta una ambulancia, si es un tema menor. Digamos, hay que ver la emergencia que se tiene. Pero bueno, no hace falta un móvil de DPU que habilite o no. Eso no es real. Como medios de comunicación hemos tenido la posibilidad de estar frente a estos siniestros y poder constatar que en muchos de los casos la ambulancia ha tardado de media hora en adelante. ¿Realmente es una situación grave? No, es una situación desesperante. Cuando es así, pero no todos los casos es así. Realmente estuvimos detrás de esto y de la empresa para que lo mejore. ¿Se sancionó a la empresa? Sí, por supuesto. ¿De qué manera? Por supuesto, se les restringen los pagos. Bueno, la única forma ahora es ir para adelante y mejorar el sistema. Por eso que lo vamos a mejorar con bomberos, no tengo duda. En abril del año que viene recién estaría mejorando entonces. No sé si en abril del año que viene. ¿Por qué dice en abril del año que viene? Porque es lo que dijo la última vez el secretario de Gobierno. No, no es en abril del año que viene. Concejales de la oposición expresaron que además de Vital, habría otra empresa que estaría prestando el servicio de mercancías médicas en la vía pública. ¿Esto es cierto? ¿Cuál? Una empresa que tiene algunos barrios en particular, Saavedra, Bosch y la zona de Escalar. No, no, lo vamos a hacer con bomberos, es así de claro. No, no, pero que estaba. Que ya estaba, dentro de Vital. Que estaba, no estoy al tanto de ninguna otra empresa. Lo que está es EMSAR, EMSARATE y nada más. ¿Mintió Vital con la cantidad de ambulancias que dijo tener? Fue también un ida y vuelta con eso. Nosotros por supuesto que cada vez le exigimos más. Pero bueno, no está muy claro. Por eso que hay que desprenderse de este servicio y realmente ir a un servicio mejor. No tengo duda de que es así. Como tantas otras cosas. Esto es una cosa nueva. Quiero explicarle esto porque cuando nosotros entramos, el sistema lo manejaba a SENSAR. Ustedes saben. Costo para la municipalidad, costo cero. Bueno, no tenía un costo la vía pública porque estaba dentro de la cobertura que tenía cooperativa eléctrica. Por supuesto que la política intervino también en esto y esto también hay que preguntárselo. Tenía costo cero para el municipio. Nunca había pagado ningún intendente anterior el tema de la vía pública. Bueno, permítanme que lo vamos a mejorar como mejoramos tantas otras cosas. Pero hoy la responsabilidad es del municipio. Siempre fue del municipio, siempre fue del municipio, pero siempre hubo arreglos por abajo de la mesa que ese servicio era gratis. Pregúntense eso también. ¿Por qué era gratis y por qué ahora no?